De acuerdo con el Observatorio de la Organización Católicas por el Derecho a Decidir, solo en los cinco primeros meses del año ya suman 23 mujeres las víctimas de feminicidio en Nicaragua. La socióloga y feminista María Teresa Blandón denuncia que en el país no se han creado las condiciones para prevenir la violencia y defender la integridad de las mujeres. Un Estado que no asume la responsabilidad de proteger a las víctimas de la violencia machista. Entonces tolerancia social e impunidad serían como los dos factores que explican la persistencia de la violencia contra las mujeres, contra las niñas, contra los adolescentes. El gobierno del presidente Daniel Ortega opina distinto. El diputado Carlos Emilio López explica que si bien es cierto las mujeres siguen siendo víctimas de la violencia, las autoridades tienen una estrategia para cambiar este comportamiento. Atender a las víctimas de violencia, es decir, una atención psicológica, social, integral a las mujeres que sean agredidas y por otro lado sancionar, es decir, evitar la impunidad, castigar penalmente a quienes violenten la integridad, la vida, los derechos de las mujeres. Las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres aseguran que solo con un cambio democrático en Nicaragua hay esperanza de lograr sus demandas. Mientras tanto, señalan los esfuerzos de los que habla la presidencia son solo palabras. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.